Hola, buenas tardes, mi nombre es el ministro de Berenguer Segura y vamos a hablar de las grandes doctrinas de la Biblia. El llamado eficaz. Cuando era un niño, mi madre me solía llamar desde la ventana para que viniera a cenar. Por lo general, iba la primera vez que me llamaba, pero no siempre. Si me demoraba, me volvía a llamar una segunda vez, por lo general con un tono de voz más elevado. Su primer llamado no siempre era efectivo, no lograba el efecto buscado. Su segundo llamado solía ser efectivo, corría hacia adentro de la casa. Hay un llamado de Dios que es efectivo. Cuando Dios ordenó la creación del mundo, el universo no titubeó antes de cumplir con dicha orden. El efecto deseado por Dios en la creación se hizo realidad. De mismo modo, cuando Dios llamó a Lázaro de su tumba, Lázaro respondió viniendo a la vida. Hay también un llamado eficaz de Dios en la vida del creyente. Es un llamado que produce el efecto buscado. Teólogos de la Reforma enseñan que el llamado eficaz está relacionado con el poder de Dios para regenerar al pecador de su muerte espiritual. También suele ser conocido como la gracia irresistible. El llamado eficaz se refiere a un llamado de Dios que por su poder y autoridad soberana produce el efecto o el resultado buscado u ordenado. Cuando Pablo nos enseña que aquellos a quienes predestina los llamó y aquellos a quienes llamó justificó, se está refiriendo al llamado eficaz de Dios. El llamado eficaz de Dios es un llamado interior. Es el trabajo secreto de ayudamiento o regeneración logrado en las almas de los escogidos por la obra sobrenatural inmediata del Espíritu Santo. Efectúa u obra el cambio interior en la predisposición, la inclinación y el deseo del alma. Ninguna persona siente la inclinación de venir a Dios antes de recibir el llamado de Dios eficaz interior. Y todo lo que son eficazmente llamados tiene una predisposición hacia Dios y le responde en la fe. Vemos entonces que la fe en sí misma es un regalo de Dios, habiendo sido entregada en el llamado eficaz del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio representa el llamado externo de Dios. Este llamado es audible, tanto para los escogidos como para los que no han sido escogidos. Los seres humanos tienen la capacidad de resistir y de rechazar este llamado externo. No responderán en la fe al llamado externo hasta que este llamado externo venga acompañado del llamado interno eficaz del Espíritu Santo. El llamado eficaz es irresistible en el sentido que Dios en su soberanía producirá el efecto deseado. Esta obra soberana de la gracia es resistible en el sentido de que podemos resistirla por causa de nuestra naturaleza caída. Y de hecho la resistimos, pero es irresistible en el sentido de que la gracia de Dios prevalece sobre nuestra resistencia natural. El llamado eficaz se refiere al poder creativo de Dios por medio del cual somos traídos a la vida espiritual. El apóstol Pablo escribe Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 1 al 3 Nosotros que en otro tiempo fuimos hijos de ira y estábamos espiritualmente muertos, nos hemos convertido en los llamados por virtud del poder y la eficacia del llamado interior de Dios. En su gracia, el Espíritu Santo nos ha dado la vista para ver lo que no queríamos ver y el oído para escuchar lo que no queríamos escuchar. Resume 1. Los llamados humanos pueden ser eficaces o ineficaces. 2. Dios tiene el poder de llamar eficazmente para que los mundos existan. Los muertos resuciten y las personas pasen de la muerte espiritual a la vida espiritual. 3. Las personas pueden escuchar el llamado externo de Dios. En el Evangelio y rechazarlo. Pero el llamado interno de Dios es siempre efectivo. Siempre produce el resultado deseado. Pasaje bíblico para la reflexión. Ezequiel 36, 26 al 27. 2. Tesalonicense 2, 13 al 14. Romanos 8, 30. 2. Timoteo 1, 8 al 12. Efesios 1, 7 al 12. Si te ha gustado, dale a la campanita y un like, así tienes notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636. Receta en 80 grados 624-5935. ¡Vamos a empezar con la campanita y un like. ¡Gracias!